Cambiamos totalmente de tema. Por estas horas se está hablando de la vacunación de los docentes que arranca, reiteramos, esta tarde a partir de las 2 y hasta las 6. Pero también se está hablando de la vuelta a la presencialidad y de algunos casos que han generado mucha preocupación y alerta en Córdoba, donde se han tenido que suspender el funcionamiento de las burbujas a raíz de casos positivos de COVID y también en corrientes. Ante esta situación la pregunta es, ¿los protocolos actuales sirven, no sirven? ¿Está bien que los chicos tengan jornadas de clases durante un tiempo largo? ¿Qué pasa con la posibilidad de que el virus se esparza dentro del aula? De este tema vamos a hablar con Ernesto Kaufman, él es científico del CONICET. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Ernesto, usted estuvo participando en una audiencia pública también que se desarrolló en la legislatura. ¿Hay una postura con respecto al efecto de los aerosoles y un pedido concreto de cambiar protocolos? Sí, sí, sí. O sea, ese es el tema principal para nosotros. O sea, quedó demostrado fehacientemente en todos estos últimos meses, digamos, a partir de muchísimos estudios científicos hechos a lo largo del mundo, que este virus se transmite principalmente por el aire, por lo que se llaman, eso que vos nombrabas bien, aerosoles, que son gotitas muy chiquititas que uno emite cuando habla, cuando respira, y que tienen, como son tan chiquitas, quedan suspendidas en el aire durante minutos o incluso horas, sobre todo en los interiores, en los lugares, en los interiores que no están suficientemente ventilados. Y entonces, antes, los protocolos están hechos pensando que el virus se transmitía por gotas grandes o por superficies. Es decir, a nosotros nos quedó la idea, digamos, a toda la gente le quedó la idea instalada de que uno tocaba una superficie contaminada, se llevaba la mano en la cara y así se contagiaba, ¿no? Y eso es muy improbable, ya se demostró que es muy improbable que eso pueda pasar. ¿Por qué es improbable, Ernesto? ¿Por qué es improbable? O por lo menos el riesgo no es tan alto. Porque es muy, o sea, a ver, al menos el 80% de los contagios ocurren por la otra vía. O sea, es mucho más probable respirar una gotita suspendida o muchas gotitas suspendidas que directamente entran en las vías respiratorias. Eso es muchísimo más posible contagiarse así que a través de un medio tan indirecto. Como que una, o sea, tiene que caer una gota en un lugar, uno después tiene que tocar la gota en ese lugar, tiene que tocar justo en ese lugar, después justo llevarse la mano a la cara y justo tiene que sobrevivir todo ese tiempo el virus, lo cual no está probado que pueda pasar. Entonces, o sea, más allá de que pueda pasar, esto que es improbable, pero puede pasar y hay que cuidarse también con eso, hay que poner el ojo en lo otro que está probado que es la vía principal de contagio. Por eso la recomendación de ustedes sería dar clases durante cuánto tiempo y cuánto tiempo se debería ventilar y sanitizar, obviamente, el aula. Mirá, lo que nosotros recomendamos primero es, primero que debe haber ventilación permanente. Eso no está en los protocolos, si bien ya la gente lo está entendiendo y la autoridad, digamos, de a poco se va recomendando eso, aunque no esté en los protocolos. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo con las puertas y ventanas abiertas tratando de garantizar ventilación cruzada, todo el tiempo que estemos en el interior. Y si es posible, todo lo que pueda hacerse afuera, que se haga afuera. Y después evitar estadías prolongadas. ¿Qué quiere decir? O sea, que no dure más una clase que no dure más de 45 minutos. Lo ideal sería que haya, en lugar de un recreo largo, que es lo que están planteando, que no tiene ningún sentido, o sea, con dos módulos de una hora y media, que haya tres recreos cortos y con módulos de 45 minutos, donde no hace falta sanitizar, limpiar toda la superficie. Lo más importante es ventilar. El virus está en el aire. Eso es lo que tenemos que aprender. Incluso acortar, digamos, los recreos quizás permitiría evitar el contacto directo entre alumno y alumno, porque uno sabe que es muy difícil mantener el distanciamiento entre los chicos cuando son, sobre todo, más chiquitos. Sí, bueno, esos son problemas ya más, mucho más difíciles. O sea, también tres recreos cortos terminan siendo media hora también. Claro. Pero bueno, si los recreos, teniendo en cuenta que los recreos son al aire libre, hay mucho menos riesgo de contagio, ¿no? Teniendo barbijo y al aire libre es muy bajo el riesgo de contagio. ¿Y estas recomendaciones que ustedes han hecho, fueron tomadas incluso por el Ministerio de Educación? No, no hemos tenido contacto todavía. O sea, nosotros pedimos una audiencia hace ya un tiempo a la Ministra de Educación y no tuvimos todavía respuesta. O sea, no ha sido tomado. Por lo menos, no nos contestaron quizás, lo están tomando y no nos enteramos. La recomendación entonces es, pregunto, ¿ventilador sí dentro del aula con las ventanas abiertas puede ser para tratar de favorecer la circulación? Sí, o sea, de hecho lo ideal sería, por ejemplo, tener un ventilador apuntando hacia afuera, o desde afuera hacia adentro. O sea, cualquier cosa que ayude a renovar el aire. O sea, lo que importa es que entre aire del exterior y que salga aire del interior. O sea, que hace una circulación que permita ventilar. Un ventilador de techo incluso ayuda a que, si están las ventanas abiertas, obviamente, todo movimiento de aire con ventanas abiertas ayuda a la circulación. Ernesto, te aprovechamos para consultarte porque también ustedes hacen en el sur de la provincia lo mismo que aquí se hace en Santa Fe con esta curva de contagios. ¿Cómo estamos en el panorama con respecto a los contagios a nivel, bueno, provincia? ¿Venimos bien o todavía podemos estar comprometidos? Bueno, digamos, el tema es así. Venimos o venimos bien porque, bien en cuanto a que estaban descendiendo los casos. Rosario posiblemente ahora ya da la impresión de que está dejando descender, lo cual es una mala señal. Pero estuvieron descendiendo porque había muchísima gente contagiada. O sea, ya un gran porcentaje de la población, o de la parte de la población más expuesta al virus, o sea, la gente que está teniendo menos cuidado por cuestiones laborales o por lo que fuera, ya ha tenido el virus, aunque muchos de ellos seguramente no se enteraron. Entonces, esa especie de inmunidad de ese sector de la población es lo que produjo que empiecen a bajar los casos. En Rosario eso pasó a mediados de octubre. En Santa Fe pasó más cerca de fin de año, a principios de este año. Y el tema es que esa inmunidad es un poco frágil. O sea, primero porque se aumenta el contacto social, empiezan nuevamente a subir los casos, es lo que pasó después de la fiesta. Pero también puede pasar que esa inmunidad se empiece a perder. Esa inmunidad, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto dura la inmunidad de una persona que cruzó la enfermedad. Y también puede pasar, lo peor que creo que es el escenario más pesimista que podría pasar, es que ingrese una nueva cepa, como por ejemplo la cepa de Brasil, esta del Amazonas, que es la que está en este momento circulando mucho en Brasil, ante la cual esta inmunidad adquirida no sirve de mucho. O sea, la gente que ya tuvo el virus se puede contagiar fácilmente de esta nueva cepa, aparentemente por lo que dicen los estudios. No, incluso sin esta nueva cepa hubo casos donde personas han tenido en más de una oportunidad COVID con la cepa que está circulando en el país. Sí, 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 pero eso de todas formas son casos como puntuales, o sea, estadísticamente no son tantos. O sea, la gran mayoría de la gente que tuvo el virus no lo volvió a tener, o sea, si no, no hubieran bajado los casos de la manera que bajaron. Pero bueno, de todas formas es importante tener muchísimo cuidado, esto no terminó ni mucho menos. Y ahora, cuando hablaba de aumento del contacto social, un factor determinante para este aumento del contacto social es la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Seguro. Sobre todo si no se hace con las medidas correctas, ¿no? Seguro. Bueno, Ernesto, nosotros muy agradecidos de esta comunicación, esperemos que se tome nota, si no es a través de una circular del propio Ministerio, por parte de las directoras de los establecimientos y de los docentes también, que son los encargados de dictar clases para que a partir del 15 de marzo, cuando arranque el ciclo electivo 2021, bueno, se den estas condiciones para evitar el contagio de todos, de los docentes y también de los chicos y obviamente de las familias de los mismos. Muchas gracias, Ernesto. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes también.